Hola gente de Youtube ¿Como estan? Bienvenidos a otro episodio de Street Fighter EX Closs Alpha Como siempre vamos a elegir Ups Vamos a elegir a Lazar Elegir a Zangif Primero Wow Debe ser de colores Purúsculo Mano de colores Uy me sale este Rrrrrrr Rrrrrr Fire Driver Shadow Crosa No, pero estoy Controlando a Zangif El Tornado Rojo El Tornado Rojo I am the Green Cycle En Inglés Ouch En serio me esta ganando No puedo creer que si Menos mal Vamos por el siguiente Skullomania Skullomania Ahora que color es Primero encima del verde Y ahora toca al Rosado Okey Para mi el rosado se ve raro Para mi Tornado Pero nada mal Utiliza el Quiero hacer el Otro No me sale el Ahí esta Final Atrophic Basta 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 Que soy Basta Una parte que conozco En ruso de Zangif Ahora el toque al amarillo Tornado Vamos Fuldao Atomic Hyah Basta Basta En serio Tornado Uh Tornado Three Tornado Las Tornado 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 Y ahora me toca BLEAR mira combo kick uno de los integrantes de L-L-Lyder Fighters? pfff en serio me agarro ah pero es verdad que tiene este agarre toma mira combo kick vamos con otro Skullomania pero el ultimo Skullomania y es el creo que el rojo no azul mi favorito mi color favorito de de todos los tiempos el azul Skullomania azul hay que vencerlo ouch vamos no por favor ah bueno 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 me ganó el azul Skullomania azul también se ríe no 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 ma no no ¡Me gano! ¡Pero cortó un poco! The Trindark Parece que va a estar... ...parejo ... ... ¡Oh! ¡Bodyguard! The Trou... ¿Cómo te debes? ¡Dark Chackle! ¿Por qué hice eso? aaaah Jaron Mister también dio unos agarres con su amiga Pulpunda creo su amiga jejeje no se si su amiga no se aaaah ya estoy confundiendo sus las cosas del de la historia del de estos personajes SHINBOOM como me dice eso? es verdad EJLEE VAMOS POSIER MENSEMAL AL ESCOLOMANIA AZUL AH AH solamente falte un el único el único Skolomania rojo esto esto un poco va a ser un poco difícil bueno igual el anterior fue difícil ufff justo me dio la vulnerabilidad estoy diciendo solamente así oh la 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 patadas y agachadas bueno he ganado espero que les haya gustado este video no olvides suscribirse todos los días y activar la campanita para que para que diga que yo subio un nuevo video bueno le despido y nos veremos hasta la próxima adios